Música No, en serio Que llene muchachos Vámonos Música 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 Este campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Que todo camina mis sentidos con recuerdos Pues extraña cada ato en mi cuerpo Música Este día más ganado aquí en mi pecho Que llegaba hasta la punta del mister Ya no cuenta con la sangre para ellos Pues extraña cada ato en mi cuerpo ¡Ea! ¡Dos! ¡Arriba! No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo Yo Te extraña cada vena Te extraña cada celular Te extraño el corazón Te extraño el pensamiento Te extrañas las retos Que nos describen el encuentro Te extrañan mis neuronas Te extraña más mi boca Te extraña el corazón Te extraño el sentimiento Te extraño estar más mi misma parte del encuentro ¡Adiós! ¡W��게요! 2 ¡Sí! 3 1 1 No me diga nada, acabando la intención Ya no quiere resumir en la gente Pues me extraña cada vez que da mi cuerpo Esos hijos de tu cuerpo y de tu pieles Ya no pueden ir por este movimiento Me transpiran con la pez que se convierte Pues me extraña cada poro de mi cuerpo ¡Venga! ¡Arriba! ¡Todos! ¡No te extraño yo! 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 Te extraña cada vena Te extraña cada celular Te extraño un corazón Te extraño un pensamiento Te extraño el calcio de tus manos No se escribe de no es Te extraña mis doloras Te extraña más mi boca Te extraña del sol Te extraño un sentimiento No te extraño yo, no te extraño el sol, te extraño el sentimiento, te extraño nada más y viva parte de mi cuerpo. Y sigan espectando a este increíble artista que abrió todo mi corazón. ¡Venga, artista!